... Se hicieron muchas versiones de Eva, esta no es una versión más de Eva, esta es una versión diferente, porque se trata de una periodista que va a entrevistar a Eva al más allá y le cuenta cosas que pasaron durante su vida, que ella había olvidado, pero cosas que pasaron también después de su muerte y que ella desconocía, como por ejemplo que Perón se volvió a casar, que se casó con Isabel, que Isabel fue presidente, y bueno, es una obra que tiene mucho humor, pero sin falsear la realidad histórica. Mi personaje es la periodista, y aquí otra cosa que a mí me resulta particularmente interesante de la obra, sobre todo en este momento, mi periodista es una mujer muy oligarca de la realeza, de la nobleza, y va a entrevistar a Eva desde un lugar de despectivo, de degradación, y termina encariñándose con ella, a pesar de tener una ideología completamente diferente y sostenerla aún al final de la obra, se despiden afectuosamente y respetándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!